Amigos no se van a creer esto. Acabo de ver algo y muy extraño en el nether. Les voy a mostrar el piglin sonificado en un strider con una caña de pescar con un hongo. Esto solo sucede el 1% porque a mi me ha tocado. Aquí se los voy a mostrar. Primero, no se puede ver, no se puede ver, pero en realidad creo que ahí se puede ver. ¿Ven un piglin zombificado? Ahí está, ahí está, ahí, ahí, ahí. Ese piglin está el 0,01% y es muy extraño, amigos. Suscríbete y dale like para ver más cosas inusuales y más cosas raras de Minecraft. Gracias. 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 Gracias.